¡Adiós! 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 ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Uno derribado! ¡Ayuda! ¡Voy a recargar! ¡Cuidado! ¡Granada va! ¡Adiós! 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 ¡Nos faltan pocos sectores! ¡Controlamos la mayoría! ¡Adiós! 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 ¡Necesito recargar! ¡Adiós! ¡Necesito un médico! ¡Necesito ayuda! ¡Adiós! 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 ¡Hemos capturado todo el sector, Charlie! ¡Hemos capturado! ¡Hostil detectado! Controlamos la mayoría de los sectores del campo de batalla. Hemos tomado el sector Bravo. Están atacando uno de nuestros objetivos. ¡Hemos un herido! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hay alguien que me ayuda, necesito asistencia para medir! ¡Vija, mirar es el movimiento! ¡Voy a fiercer! ¡Suscríbete! ¡Ah! Hemos perdido uno de nuestros enemigos. El enemigo ha capturado el sector Bravo. Estamos atacando el enemigo Bravo 1. ¡No, no, no! ¡Apaule! ¡Necesito un médico! ¡Coge la puta munición! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada va! ¡No me derribles, amigo! ¡Comce la munición! ¡Que alguien venga a ayudarme! ¡Un momento! ¡Recargadlo! ¡Aquí está! ¡Eso! ¡No tienes trabajo! ¡No! 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 ¡Los lanzo una granada! Médico Necesito un médico Por aquí, ayuda Médico 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 Necesito asistencia médica Que alguien venga a ayudarme Médico 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 ¡Lanzo una granada! Las fuerzas estadounidenses tienen una ventaja clara. Están controlando demasiados sectores. ¡Suministros! ¡Cuidado! ¡Granada va! ¡Lanzo una granada! ¡Lanzo una granada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡He derivado a un enemigo! ¡Necesito recargar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nazá! ¡Dérjитесь podalse! ¡Tengo munición de sobra! ¡Nazá! 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 ¡Naz ¡Nuestras chocas están asaltando peado uno! ¡Necesito recargar! ¡Lanzo una granada! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Aquí está! 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 Los enemigos tienen el sector bravo entero. ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!